El muro alto flat está situado en la localidad de Porto de Galinas y ofrece un alojamiento independiente con conexión wifi gratuita. El establecimiento, situado a 6,1 kilómetros de la playa de Maracayte y a 2,2 kilómetros de la playa de Coupé, también alberga una piscina al aire libre y un restaurante. El alojamiento dispone de aire acondicionado, televisión y balcón. También hay una cocina totalmente equipada con electrodomésticos, cubertería y utensilios de cocina. El baño es privado e incluye ducha. Entre las instalaciones del muro alto flat, cabe destacar una zona de playa privada, una pista de tenis y un centro de fitness. También hay una sala de juegos. Además, el establecimiento ofrece aparcamiento gratuito. La playa de Merepe está situada a 2,4 kilómetros y el proyecto Hippocampus, a 4,1 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Recife Diagonal Guararapes se encuentra a 39 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.